Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en la Capilla de Loreto en Santa Fe, Nuevo México. Ahorita vamos a ir a dar un recorrido por el lugar y les voy a platicar un poco más de la historia de esta capilla. ¡Vamos! La Capilla de Loreto es famosa por su especial escalera considerada por muchos como un verdadero milagro arquitectónico. Construida en el siglo XIX, la Capilla de Loreto es conocida por su arquitectura gótica encantadora, pero es la escalera en particular la que ha dejado a los visitantes perplejos durante generaciones. La escalera milagrosa, como se llama, fue construida sin el soporte de un pasamanos central ni medios tradicionales de soporte estructural. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se mantiene en pie? Incluso después de décadas, los ingenieros arquitectos no han logrado explicar completamente su construcción. Algunos incluso creen que la escalera fue construida por un misterioso carpintero anónimo enviado por el cielo. La leyenda cuenta que las hermanas de la Capilla oraron fervientemente durante nueve días a San José, el patrón de los carpinteros, pidiendo ayuda para construir una escalera que les permitiera acceder al coro de la Capilla. El último día, apareció un hombre desconocido con una caja de herramientas, construyó la escalera y luego desapareció sin recibir agradecimiento alguno. Muchas personas de alrededor del mundo vienen a visitar esta capilla cada año, gracias a su escalera milagrosa. El precio de entrada para adultos es de 5 dólares, para personas mayores de 65 años es de 4 dólares, jóvenes de 17 a 17 años 3 dólares y niños menores de 7 años entran gratis. Si estás por Nuevo México, no dudes de visitar este extraordinario lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!